Música Bueno señores, este es el tema, como hemos dicho, el inicio de año escolar, todo el mundo tiene los ojos ahí, mirando a ver qué está pasando, y lo que hemos visto nosotros hasta el momento es que había mucha disposición de los estudiantes de iniciar, principalmente de los pequeños, pero a veces se encuentran con algunos inconvenientes, como este tema de la energía eléctrica, que hay que comenzar diciéndolo, la energía eléctrica y los problemas de la conectividad, que todo el mundo lo sabe. Energía eléctrica e internet también. Internet, exacto. La energía eléctrica te ayuda en la televisión, pero el internet te ayuda con tu laptop. Ese ha sido el gran problema, y otro problemita también Miguel, para que todo arranque bien, porque yo he visto muchos niños entusiasmados, que van a tomar sus clases, se levantan a tomar sus clases en la televisión, porque es más cómodo, se ponen una ropita ahí, se ponen hasta en la cama, en la mesa, en cualquier lugar, pueden estar comiendo y todo. Pero ¿qué pasa? Que entonces tienen ese inconveniente a veces. Ese es uno. Y el otro es, Miguel, este bache que se produce en las clases a veces, porque eso es lo que hace que muchos niños, incluyendo universitarios, no les agrade tanto las clases a distancia, porque a veces se produce un espacio en el que el niño no está haciendo nada o no tiene que hacer nada, porque el profesor se está dirigiendo a un grupo de estudiantes, pero a veces se está dirigiendo a uno en particular o sosteniendo una conversación con uno en particular y el otro no está haciendo nada. Entonces estamos en unos tiempos, Miguel, que tú lo sabes. La comunicación no se le puede dar chance a nadie, a nada, a pensar. No puede, tiene que ser como el teatro, que es sobre las tablas, no puede haber bachas, ahí tiene que haber una acción todo el tiempo. Aún el silencio debe significar algo y representar algo, tanto en el teatro como en las películas, el vacío, el silencio, la música, representa algo, si no, no tiene sentido que esté. Entonces, en las clases no puede haber este bache que se produce y que hace que los estudiantes pequeños y los universitarios lo mantenga alejado de las clases, porque es que no se quedan así, de brazos cruzados, eso hay que resolverlo. Hay muchos, o sea, tú estás señalando en los más connotados problemas que han aflorado en este proceso. En primera vista, ¿verdad? Sí, está al principio. Bueno, hay problemas de electricidad, sí, para los casos de televisión. Cuando se le va la luz a la familia que está estudiando, ya hay una interrupción que tú desencajas al escolar de su... Sí, de su ritmo. Sí, de su ritmo de aprendizaje. Ese es uno. Bueno, por el otro lado, tú hablabas de la conectividad. Sí, bien. Si acaso no llega el internet a la casa, usted no lo tiene. Usted está ya imposibilitado de tomar sus clases por... vía de las tablets que ha dado el gobierno o de las laptops o computadoras que usted tenga. Ese es otro problema. Y hay una situación que se está dando. Y es que... Recuerda que cuando comenzó la pandemia, le quedaba algo, una cola al año colado. Al anterior, sí. Y trataron de ver cómo remediaba la situación de imperante de confinamiento y todo. O sea, cómo podían llegar hasta el final. En ese periodo, en ese lapso de tiempo que no fue muy largo, se fueron... Algunos fueron aprendiendo algo, mil más experiencias. Bueno, después que ya se terminó el año, comenzaron a diseñar un programa de virtual, de educación a distancia, como lo llaman. Al parecer se tomaron en cuenta muchos episodios de fallas que ha habido. Pero ¿qué resulta? Que en el momento en que se inicia el año escolar, no presencial en las escuelas, ya hay comercios y entidades, instituciones abiertas, a las cuales están asistiendo los padres de esos niños. Sí. Que mientras estaban en confinamiento, estaban ahí. Al tener que salir a trabajar, tener que hacer cualquier otra cosa. Bueno, ¿en manos de quién queda la asistencia de los... de los... en manos de abuelos... Estudiantes. Y estudiantes mayores. Y los hermanos mayores. Los hermanos mayores. Entonces, ¿qué resultado? Mira, hay casos de adultos, así como abuelas y abuelos. Un pobrecito que es un... Que no puede. No sabe ni leer y escribir. Tiene que estar ahí ayudando. 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 Haciendo lo que pueda. Ayudando. Entonces, hay un caso interesantísimo, porque también el dominicano es creativo y sabe cómo resolver el asunto. Sí, resolver. Hay casos, por ejemplo, de unos niños pequeños que están tomando sus clases por televisión. Entonces, una hermanita más grande, sagaz, para evitar que haya problemas, en la casa tiene un pizarro, que la abuela le puso un pizarro para ver cómo... Por si se iba la... Por si a casa. Es decir, por si se iba la imagen de la televisión. Entonces, la niña, la muchachita mayor, comenzó a tomar... Le tomaba fotos a lo que salía en la pantalla, a la clase. Ah, ok, para repasarlo. Para repasar. Entonces, tomaba la fotografía y luego entonces ponía ahí en la pizarra de la casa lo que había. Entonces, ha habido... ¿Se las ingenia la gente? Sí, ha habido también quejas y solicitudes de algunos estudiantes de que las clases sean con un grupo menor. O sea que, digamos que una profesora solamente le dé clase a 5 o 6. Sí, para que pueda interactuar y no exista... Lo que yo te decía, el vacío. El vacío, sí. Que es lo que causa aburrimiento. Entonces, están haciendo sugerencia. Me enteré también de otro caso, que aquí viene... También se puede estar dando en muchísimos lugares. Que hay unos niños que van a un negocio de bancas de apuestas donde hay internet. Se acercan buscando el Wi-Fi para estudiar ahí. Para poder hacer las clases. Para poder hacer las tareas porque ellos quieren monitoreo. Pero yo te digo... Que se ve el deseo del niño de estar ahí, de no perder su clase. Si tú vayas ahí, ese sitio, buscando un Wi-Fi, te indica que los niños... Hay precariedad. Oye, pero... Hay precariedad, pero también hay deseo de estudiar. Sí. Entonces, todas esas cosas que Susan habla... Hay que resolver los rasgos. Sí, aprovechar el entusiasmo que hay. Corregir alguna deficiencia que se... Todo el mundo sabía. Recuerda que habíamos dicho aquí... Sí, que no estábamos preparados todavía. No era perfecto, pero había que arrancar, había que probar. Sí, bien. ¿Hasta dónde llegamos? Enseñando. Claro. No, inclusive el plan realmente es que en enero ya todo esté acoplado y puede dar la clase realmente caminar bien porque ahora mismo es un periodo de prueba, todos lo sabemos. Sí. Por lo que tú dices, mira, hay niños que no tienen internet en su casa o que tienen un internet muy limitado o que tienen que comprar un paquetito como hemos oído inclusive en estudiantes universitarios, Miguel. Claro. Que tienen que comprar un bendito paquetito para hacer una tarea. Entonces, a veces no puede, el internet se le apace, se le llena, se le cumple ya y entonces el estudiante no puede entrar y cuando entra se encuentra con el problema de que el profesor dice, usted llegó tarde a la clase, usted no pudo, usted esto, no hay una comprensión o no hay un entendimiento. y eso está mal. O por eso es un trauma, un sacrificio para estudiar, un sacrificio para tener el internet, para tener el celular y entonces el profesor no comprende y dice que tú no fuiste, que no cumpliste. Tiene que haber en este periodo mucha tolerancia, Miguel. Yo pienso que sí. No se puede evaluar todavía que si el estudiante hace trampa o no hace trampa de manera electrónica, pero hay que tener más paciencia porque hay muchas quejas de estudiantes que no pueden accesar a tiempo a las clases. Alguien se quejaba de que un profesor le decía, mira, voy a poner la camisa del uniforme. Ah, sí. Buscando, qué sé yo, darle como un sentido de autenticidad y de originalidad a los que eran antes de la clase con uniformes. Sí, pero tú sabes que hay estudiantes que trabajan en un lugar, entonces a veces le ponen una clase a las tres de la tarde pero él trabaja hasta las cuatro, supongamos, ¿verdad? Y aunque esté en su casa, conocimos de un caso de un joven que tenía un teacher y un poloche de su trabajo porque tenía que trabajar con Zoom. Entonces, él aprovechó un momentito y se metió a la clase con el uniforme y la gorra. Se me quita esa gorra y ese poloche y esa facha y esto y lo otro. Y un muchacho que estaba en la calle trabajando y quería estudiar y oye, entonces, la comprensión. Aquí, Miguel, no vale imagen ni donde tú estés. Puedes estar en cualquier lugar. Lo importante es el resultado. Que puedas exponer exponer lo que la clase que se te explicó o que se te facilitó. Que tú puedas un día decir aprendí esto. Ya no importa cómo están vestidos. Ya no importa si entraron a tiempo o no entraron. Exacto. Lo importante es entrar. Oye, no, y es que estamos en una emergencia normal. Claro, anormal. Esa es normal. Así es. Está bien, por ejemplo, que cuando se producían las audiencias virtuales de los tribunales, los abogados y jueces estaban togados, o sea, para darle formalidad. Pero es de la cintura para arriba. Por más. Abogados pueden tener un pantalón corto y una sandalia. Exacto. Pero yo lo que te digo es lo siguiente. Mira, muy bien. Sí es cierto que las fallas existen y que se pueden corregir. Yo creo que más o menos, más o menos, el país puede ir avanzando en ese modelo. Lo que uno tiene que ir internalizando es que ese modelo algún día se quedará. Sí, es un ensayo. Este es un ensayo para lo que viene. Sí, predominará. Entonces, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Claro. Digo, tanto a nivel de básico como a nivel universitario. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque esto tiene muchas implicaciones. Va a tener implicaciones en que si se, o sea, si se establece, si se instala el modelo como un modelo masificado, ¿verdad? Y permanente. Dice, bueno, contaremos con los profesores capacitados para atender, digamos, las expectativas de conocimiento de los jóvenes, estudiantes, niños que van a participar. No serán no será necesario luego que vayamos apegando al recurso de la inteligencia artificial para que ciertas máquinas suplan. Ese es un temor que por ahí viene rompiendo. Sí, viene rompiendo, pero hay que afrontar esa realidad, no temerla. Sí, hay que afrontarla. enfrentarla, porque si no, si los profesores ya no pueden dar clase van a tener que aprender cómo se manipula un robot o cómo se manipula la computadora o cómo se crea el robot, porque es así, a medida que van pasando los tiempos cambian las profesiones según la necesidad. Entonces, un maestro que hablaba el estudiante, si se crean máquinas para que lo programe y tenga todo, entonces, ¿qué va a hacer ese maestro? Aprender programación de computadora. Entonces, ese maestro en vez de pararse y hablar, va a ser la persona, el profesional, que va a tener que alimentar la computadora, programarla para que haga determinadas cosas por él, por el maestro. Y así no tendrá que hablar tanto. Mira, y antes que determinarse, me olvidaba otro aspecto y es que en el caso de la, digamos, de la parte de internet virtual con laptop y cosas, hay maneras de que el estudiante interactúe con el profesor, pero en la televisión no. Entonces, están pasando los casos de que, como dicen, ahí hay un profesor explicando una clase y sigue, va como una carretilla, esto, 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 y tú no entiendes, y no te paras, tú no puedes preguntarle si entendiste o no. Por eso es que tiene que haber un adulto que sepa con conocimiento. Sí, para ir anotando cosas. ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué tú quieres saber? Y lo mismo ocurre con la radio, Miguel, porque hay una serie de emisoras de radio que también están ya coordinando para transmitir las clases por radio. Hay 50 emisoras de radio, que van a trabajar en este sentido. Entonces, ahí no va a haber feedback tampoco, a menos que haya una llamada telefónica que sí podría haberla. Y en el tema, en el caso de la televisión, lo que sucede es que están en la televisión, si se pueden, si se quieren comunicar con el maestro, lo hacen por WhatsApp. O sea, te estoy viendo y te estoy escribiendo, profesor, yo no veo bien la pizarra, mire que esto y esto. O sea, que el sistema del internet es válido siempre. Aún esté el televisor, es válido. Ahora, en algunos campos, en algunas zonas donde no haya internet o donde no haya televisor que tengan que usar radio, entonces no puede haber la interacción. Sí, bueno, es una cuestión muy compleja, pero vamos a ver impredecible. Impredecible. Vamos a ver cómo funciona esto. Lo importante es que ya arrancamos, que los estudiantes quieren, que los maestros están poniendo, haciendo un esfuerzo extraordinario por manejar el sistema y hacerlo bien y los papás están dejando todo con tal de que sus hijos puedan estar ahí atentos a sus clases y todos estamos colaborando. Eso es lo importante, es un paso de avance. En breve, seguimos con mucho más Entre Periodistas. Entre Periodistas.